El presidente de la República, Laurentino Cortizo, respondió a la prensa luego de surgir críticas por el nombramiento de Grajales como nueva ministra de gobierno. Las reacciones se la hizo a la prensa en un acto en la provincia de Colón. Para más detalles, Carlos Arauz, vía telefónica. Carlos, buenas tardes. Usted lo señala, compañero Santos Canos, el presidente Laurentino Cortizo hoy realizó una gira en la provincia de Colón a eso de las 9 de la mañana, donde inició en el corregimiento de Cativá con la inauguración de una subestación en el corregimiento de Cativá. De ahí se trasladó al sector de Alto de los Lagos, donde se realizó la primera palada de la segunda fase del proyecto habitacional Alto de los Lagos, donde se van a estar construyendo 1.600 nuevas apartamentos, torres, en este punto lo que cambia en la empresa constructora. El presidente habló de diferentes temas hasta la reactivación del aeropuerto internacional de Tucumán. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que diera el presidente Laurentino Cortizo. La actividad de hoy, te digo, la uno es hagan su trabajo correcto y dos, trabajen aquí. Presidente, reactivación del aeropuerto. En lo que es el presupuesto, en mi creo, ahí bien decía la ministra de Inés Amundio, se está invirtiendo en la mitad que hace aquí en Colón. ¿Lo importante es que representa este trabajo? Bueno, obviamente, el tema de Colón, en el caso particular mío, tiene una gran prioridad. O sea, nosotros tenemos junta de gerencia los lunes, como presidente, dándole seguimiento a los proyectos, más de 150 proyectos, proyectos de compromiso del plan de gobierno a nosotros. Pero hay un bloque que es Colón solo, por razones colinas. Yo le digo, por ejemplo, el lunes, entendemos cómo va el avance de los proyectos, cuando se entrega, por ejemplo, la orden de proceder de la escuela Nandasiamitre, con la orden de proceder de la rehabilitación de Gatún, Miguel de la Borda, o el tema del Centro de Arte y Cultura, que va a ser el antiguo Abelbravo. O sea, yo le estoy dando seguimiento desde el punto de vista como presidente. Entonces, para mí, Colón, no es todo el país, porque al final soy presidente de todo el país. Pero mi carrera política y de la comisión es en Colón. Entonces, en los gabinetes, independientemente de que, por ejemplo, la ministra que tengo atrás es el Chilipí. El Chilipí, el equipo que fue a Davos, tuvo un contacto con un inversionista grande, con experiencia en ese tema. Y es muy probable que en los próximos meses esté ese inversionista, esté aquí en Panamá. Yo ya, él estuvo en Panamá, yo almorcé con él hace un mes. Se entrevistó en Davos, ahora, hace un par de semanas. Y él debe estar regresando, no solamente para el tema de Colón, de aeropuertos, sino también para otro tema vinculado al área pacífica de Panamá. Muchas gracias. El presidente Laurentino Cortizo también reaccionó ante los comentarios que circulan en redes sociales por la designación de la nueva ministra de Gobierno. Vamos a escuchar también lo que señalara el presidente Cortizo sobre este tema. ¿Es esposa? No, esto no puede ser esposa. No puede ser esposa. ¿Es feminista, no? No sé, no sé, pero no puede ser esposa. Yo averiguo si es esposa. Puede ser novia. Pero no puede ser esposa. ¿Por qué? Te voy a explicar, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque no puede estar en gabinete, o sea, a la maría de huevo. No puede estar. Yo voy a... ¿Quién es? No, yo no sé si es falso. Bueno, yo no sé si es falso, pero una pregunta. ¿Tiene derecho o no? Yo no sé, ¿o? Yo no sé. Esa ya es la vida personal. La costa atlántica para la inauguración del centro de monitoreo CEDONS, que estaría ayudando en temas de seguridad aquí en la costa atlántica, donde hasta el momento se tienen 12 homicidios en estos dos meses que van de iniciar el año 2020. Es la información desde la provincia de Colón, Carlos Araúz, Next Noticias.